En la sesión de cabildo de este jueves 3 de mayo del municipio de Oaxaca de Juárez, se aprobó el punto de acuerdo presentado por la regidora de Hacienda y Contraloría Liudmila Sárate Velasco, que contempla la entrada en operación del Programa de Apoyo al Contribuyente Date de Baja, mismo que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2018. Este programa contempla otorgar a aquellas personas que por desconocimiento en el procedimiento o por omisión no hayan realizado el trámite correspondiente de la baja de registro de funcionamiento de su establecimiento comercial y de servicio en el municipio de Oaxaca de Juárez. Que se otorgará a aquellas personas que por desconocimiento en el procedimiento de tramitación u por omisión también no hayan realizado el trámite correspondiente de baja al registro de funcionamiento de su establecimiento comercial y o de servicios del municipio de Oaxaca de Juárez. Esto siempre y cuando el contribuyente acredite ante nosotros su baja con antelación ante el servicio de administración tributaria. El objetivo es brindar a los contribuyentes facilidades e incentivos fiscales para su regularización ante el municipio, además de generar un padrón de comercio depurado y actualizado para conocer la situación actual de los comercios. También en la sesión el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas tomó protesta a Claudio del Carmen Núñez Gutiérrez como regidora de Salud Pública y Vialidad en sustitución de Leslie Jiménez Valencia, quien pidió licencia para ausentarse a su cargo por dos meses para buscar una aspiración política. Y cumplir leal y patróticamente con los deberes del cargo de regidora de Salud Pública y de Vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez que le ha sido conferido, así no lo hiciste que la nación, el estado y el municipio de Oaxaca de Juárez se lo demanden. Bienvenida, muchas gracias. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.